Música Tu destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, buscando tu cariño, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, todos los amores cumplidos Qué feliz te la pasaste, con tu huevo cariño, pero luego lo dejaste, porque no era el último Música 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 Ya no sepa que no sufrimos En tu sueño en el cristal ¡Esto es Juanito! Pensaste a recordarte En todos los sabores En tu rito Quieres ser a pasarte Cuando yo veo ¡Mira! ¡Mira! ¡Llegaron los coreanos! ¡Mira! ¡Mira! de los caminantes que recuerdos que recuerdos compañitos saludos compañeros vamos a ver para la casa Pinal por aquí de la hermosísima Puigda de Álamo el mejor lugar para aplazar esta es la pareja del momento mira Bronco que tienes que decirnos bronco de todo esto vamos a ver vamos a estar juntos nuevamente esta es la boda ándale mira nomás mira dice nomás que no voy a hacerle mentiras dice por acá va a ser pública la boda para todos andale y tú tesorito que tienes que decirnos gracias a todos y aquí estamos bueno un besito un besito vamos a bailar un besito ¡Gracias! 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 Ustedes nos permiten en esta fabulosa tarde Y así hablo, vengo a hacer, la puta, mira La famosísima, la famosísima Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Saludos a los amigos de Colima También están con nosotros Saludos a los amigos de Colima, además de Uruampa, la gente de Uruampa Que se dejó venir Julio Guzmán La gente de Uruampa Gente de Colima Gente de Nueva York Y a los famosos Y la gente, ahí están La gente que se quedó mal tirada De oro que estamos en adelante Ahí está el señor Para que vean, para que vean que todavía hay gente Pura gente urlada Vemos aquí en el Valle de Texas Pura gente urlada Aquí no se pierde nada No se pierde nada Dice Dice ¡Oye! 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 Que no saluda Que no saludo ¡Oye! Que no saludo Que no saludo que voy a vivir a su alma y que nadie no me estoy que me deje en Navidad Jesús de mi corazón que me deje en Navidad Jesús de mi corazón dice María donde vas a vivir María María la noche es así María oye a Navidad María cuando volvemos conmigo 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 en acción dice ¿Dónde vas a vivir? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! Dice. Y la reina de la cumbia. 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 Como no, uno no lo siempre, compartir escenarios, instrumentos.